Suena la guitarra sin tu voz Y a cada rato pienso en ti Si tu silencio es un adiós Lleva esta canción en tu veliz Sé que de ese viaje tardarás en volver Pero al amanecer brillará fuerte una luz Y sabré que eres tú Sé que te extrañaré cuando al anochecer Te vayas con la luz Y en cada rincón de mi mente Brotan los recuerdos Me duelen el alma saber que te pierdo Y mi corazón te siente Tu recuerdo sigue fuerte Sé que morir para vivir En ese resplandor Surge un ángel en ti Sé que de ese viaje tardarás en volver Pero al amanecer brillará fuerte una luz Y sabré que eres tú Sé que te extrañaré cuando al anochecer Te vayas con la luz Y en cada rincón de mi mente Y en cada rincón de mi mente Brotan los recuerdos Y duelen el alma saber que te pierdo Y mi corazón te siente Tu recuerdo sigue fuerte Y de la luz Te vayas con la luz Y de la luz Y de la luz Y de la luz Es la luz De la luz Y de la luz Cuando ya No me Y de la luz Gracias por ver el video.